En cumplimiento del primer punto del orden del día, que es la presentación del informe anual del Ministerio Público correspondiente al año 2005 por parte de la ciudadana Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 276 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo previsto en el artículo 140 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional, la Fiscal General de la República va a acceder al hemiciclo, va a ocupar la Tribuna de Oradores y rendirá el informe al cual acabamos de hacer referencia. Gracias. 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 ... Buenas tardes. Saludos especialmente al ciudadano diputado Henry Ramos Ayud, presidente del Presidente de la Asamblea Nacional y demás directivos, integrantes de la directiva de esta asamblea. A los ciudadanos diputados y diputadas ante la Asamblea Nacional, la doctora Alice Goscán, vicefiscal. A los integrantes del Ministerio Público, directores generales, directores de línea, fiscales, coordinadores, abogados. Para todos, muchos saludos. También a los representantes de los medios de comunicación, para todos, muy buenas tardes. El Ministerio Público siempre ha actuado, apegado a los derechos humanos y fiel a nuestros valores de honestidad, justicia, eficacia, ética, probidad, responsabilidad e imparcialidad. Pero nuestro valor más preciado, nuestro valor más importante, es el servicio al país, al pueblo, y a ese pueblo que se dirijo también, para todos ellos. Todo esto es para ofrecer a los venezolanos y venezolanas, la justicia y la paz de todos los europeos. Importante trabajo se ha hecho para castigar el tráfico de drogas. Estas, las drogas, destruyen las economías, destruyen a las personas, deterioran su capacidad intelectual y de trabajo. Por eso, desde la institución que represento, hemos avanzado para garantizar resultados. Durante 2015, fueron puestos a la orden del Ministerio Público 21.127 personas a quienes se les imputó por delitos previstos en la ley contra las drogas. Las personas son aprendidas generalmente, los delitos de drogas, las personas son aprendidas en flagrancia o a través de una orden de captura y son puestas a la orden del Ministerio Público. Por eso es que el Ministerio Público imputa a todas aquellas que los cuerpos de seguridad, los cuerpos policiales, ponen a la orden del Ministerio Público y este las pone a la orden de los tribunales. Asimismo, fueron acusadas 11.795 personas. Veamos algunos casos. El proceso penal por la incautación de 1.300 kilogramos de cocaína en el aeropuerto de París, a bordo de un vuelo de Air France, procedente de Venezuela. Por este caso, se encuentran 30 personas en juicio y privadas de libertad. Hasta el día de hoy se han realizado 54 audiencias. El 18 de noviembre pasado, de 2015, luego de más de dos años, se recibió respuesta de las autoridades francesas a la carta rogatoria que se había enviado para que nos remitieran información relacionada con el caso. La información fue incorporada al acervo probatorio. También fue acusado un ciudadano de nombre Richard Camarano por los delitos de tráfico de drogas, asociación para delinquir, legitimación de capitales y otros delitos. Estas personas estaban relacionadas, estaba la persona Richard Camarano, con 1.222 envoltorios de cocaína que fueron encontrados en una residencia en Baruta, en el estado Miranda. También la acusación por tráfico de drogas y legitimación de capitales contra 13 ciudadanos, entre ellos el presidente de una empresa Solid Show, Juan Araujo, se llama este ciudadano, y los funcionarios Richard Sánchez, José Vieira, Bernardo Navarro, Omerly Salcedo, Junior Valera, quienes viajaban en una aeronave de Venezuela, República Dominicana, con 450 kilos de cocaína. Pero en materia de droga, el Ministerio Público también atiende el procedimiento especial por consumo que prevé la ley. Estos son los consumidores que tienen un tratamiento especial de acuerdo a la ley. Estas personas, siempre y cuando se les encuentre con la porción mínima para el consumo, la que llaman hasta 2 gramos de cocaína y hasta 20 gramos de marihuana, se consideran que requieren un tratamiento especial. En ese sentido, los fiscales solicitaron 1.613 procedimientos por consumo, previa evaluación de la unidad psiquiátrica y psicológica para la atención inmediata al consumidor de drogas. Esta unidad es uno de los laboratorios que posee el Ministerio Público, creados durante mi gestión. Allí los consumidores son tratados como un problema de salud pública requiriendo de tratamiento médico especializado, los cuales nosotros orientamos para que lo reciban oportunamente. También los 133 fiscales con competencia en drogas supervisaron la distribución de químicos controlados y no controlados. Estos son uria, acetona, entre otros. Estas sustancias habían sido incautadas y los fiscales supervisaron, garantizando su adecuada utilización en áreas vitales para el desarrollo del país. Además, los fiscales especializados en drogas también supervisaron y coordinaron la ejecución de 288 procedimientos de incineración de drogas, en donde se destruyeron más de 35.000 kilos de drogas de distintas especies. En mi gestión, los sectores más vulnerables han sido la prioridad. Entre ellos, niñas, niños, adolescentes, indígenas, personas con discapacidad, ancianos, sexo, diversidad y, por supuesto, nosotras las mujeres. Las mujeres en el Ministerio Público tienen garantizado su integridad física. Por eso, durante el año 2015 se acordaron aproximadamente 62 medidas de protección. Esta es una cifra alta que nos debe llamar a reflexión. Además, se imputaron 23.190 personas y se acusaron a 19.816 por delitos de género. Y fíjense en esto. En Venezuela, en el año 2015, hubo 121 femicidios, o sea, 121 mujeres que murieron por razones de género. Y hubo también 132 intentos de matar a mujeres que resultaron frustrados, femicidios frustrados. Entonces, esto es un alta, esta cifra. Por eso, los fiscales tuvieron que imputar a 182 personas y acusar a 176. Y se solicitaron 60 órdenes de aprehensión. En el informe que hoy estoy consignando, tengo uno en mis manos, allí ustedes pueden ver cómo estuvo distribuido el femicidio en todo el país. Pueden verlo en una de las tablas. Creo que trajimos varios ejemplares para entregárselo a algunos diputados. Creo que por secretaría también estamos entregando el informe. Pero muchos casos resueltos en materia de femicidio y de violencia contra la mujer. Yo puedo destacar uno de ellos que fue la condena a 30 años de prisión a un ciudadano de nombre Andrés Castillo por el delito de femicidio en perjuicio de su expareja Diana Becerra. Esto ocurrió en San Fernando de Apure. Pero los delitos de género en nuestro país se han posesionado en el segundo grupo de delitos de mayor recurrencia conforme a nuestros registros estadísticos. También lo pueden ver en el informe. Al final hay unas tablas que hay una clasificación de grupos de delitos y el segundo grupo de delitos lo ocupa los delitos en materia de género. Realmente esto es preocupante que la violencia de género es un problema social y cultural que debe ser abordado integralmente por todos. El Estado tiene la obligación de adoptar medidas necesarias y apropiadas para garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Por esta razón yo también llamo a esta Asamblea Nacional para que tomen en cuenta a las mujeres en sus diversos retos y competencias. Visualice el género femenino a fin de fortalecer las condiciones necesarias para atenderlas de manera integral. También nos corresponde el tema de familia. Nosotros lo abordamos desde tres áreas de acuerdo a la ley. Una es cuando los niños, niñas y adolescentes cometen delitos o, perdón, cuando los niños, niñas y adolescentes cometen delitos, cuando los adolescentes cometen delitos y protección integral de la familia. En este último protección integral de la familia son muchos asuntos los que ingresan al Ministerio Público que no revisten carácter penal, pero que engrosan las estadísticas de la institución y hay que darles una respuesta. Por ejemplo, en el 2015 ingresaron 56 mil, aproximadamente 56 mil asuntos que hubo que judicializar. Estos son régimen de convivencia, régimen de manutención, curatela, tutela, patria potestad, adopción, incluso el Ministerio Público participa garantizando el debido proceso en los divorcios. Entonces, hay que resolverlo. Engrosan las estadísticas, pero son asuntos que el Ministerio Público también debe resolver. Igualmente, ingresaron 25 mil, aproximadamente, que no se judicializaron, sino que se resolvieron en sede fiscal. Es decir, el caso del padre que no quería darle la manutención a su hijo y los fiscales instaron a las partes a llegar a una conciliación. Entonces, a través de las fórmulas alternativas de resolución de los conflictos, se resolvieron en el 2015 25 mil aproximadamente. respecto a los delitos contra niños, niñas, adolescentes y cuando el adolescente es el transgresor, se imputó a 35 mil 498 personas y se acusó a 19 mil 771. Dentro de algunos casos podemos señalar la condena a 30 años de prisión de un ciudadano de nombre Julio Campos, que fue condenado por abuso sexual de dos adolescentes, una de 11 y otra de 13 años. También en el Ministerio Público actuamos para hacer efectiva la vigencia de los derechos humanos, los cuales se garantizan con su preeminencia y con sanciones ejemplarizantes frente a su violación. Por ello, en el Ministerio Público en el 2015 se imputó a 1.312 funcionarios y se acusaron a 959 y se encuentran privados de libertad 132 funcionarios, de los cuales 97 están condenados. Asimismo, por la presunta comisión del delito de tortura, se acusaron a 29 funcionarios y por el delito de tratos crueles, inhumanos y degradantes, fueron acusados 513. Los delitos contra los derechos humanos tienen la garantía absoluta en el Ministerio Público de objetividad y transparencia, ya que son investigados por nuestros propios expertos. Los fiscales se apoyan en la experticia científica de las unidades criminalísticas contra la vulneración de derechos fundamentales que se crearon durante mi gestión, con el objetivo de separar la investigación de los cuerpos de seguridad a los cuales presuntamente se le atribuye la vulneración de derechos, con el firme propósito de garantizar, además de una investigación imparcial y objetiva, que efectivamente hay una condena en los responsables. debo señalar que entre los casos de violación a los derechos humanos resueltos está la condena a 18 años de prisión del funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, Javier Mota, quien admitió su responsabilidad en la muerte de un adolescente de 14 años. Esto ocurrió el 24 de febrero de 2015 durante una manifestación en San Cristóbal, Estado Táchira. También la acusación por homicidio intencional calificado y otros delitos contra ocho funcionarios de la Policía de Aragua por el ajusticiamiento de una persona, acción que se difundió a través de las redes donde se observan los funcionarios policiales ajusticiando a una persona. Todos estos funcionarios se encuentran privados de libertad. También quiero mencionar que todas las personas que se encuentran privadas de libertad por los sucesos violentos ocurridos en el país durante el año 2014, febrero, que iniciaron en el Ministerio Público precisamente, 2014, que trajo como consecuencia la muerte de 43 venezolanos y otros 878 resultaron heridos, el Ministerio Público ha procesado a cada uno de los autores y partícipes con estricto apego a los hechos que pueden ser objeto de demostración. con fundamento a altos niveles de exigencia probatoria, producto de investigaciones serias, transparentes y objetivas. A las víctimas le hemos brindado acompañamiento permanente, víctimas lesionadas, así como las víctimas indirectas familiares de los distintos fallecidos. aquí hay un folleto que yo también traje algunos, es un material que describe la circunstancia de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos. También identifica a la víctima, ahí está, las características, las diligencias de investigación que se ha hecho, el trabajo que ha hecho el Ministerio Público en que Estado se encuentra, el proceso penal, todo lo que se ha hecho respecto a los 43 fallecidos. entonces lo dejo a disposición también de esta Asamblea, de esta Honorable Asamblea para que puedan tener acceso y la información respecto a estos casos. Y además, a los que se encuentran privados de libertad por estos sucesos ocurridos en el 2014, el Ministerio Público ha estado vigilante para garantizar sus derechos. Los que han requerido asistencia médica, los fiscales se han trasladado de forma inmediata con un médico forense al sitio de reclusión o han ordenado el traslado del interno a un centro de salud y han solicitado la práctica de los exámenes y estudios necesarios que requiere la persona que está privada de libertad. Y durante el año 2015, cuando se tuvo conocimiento de que alguna persona en estado depresivo requería ser abordado por especialistas con personal calificado como psiquiatras y psicólogos desde la perspectiva de esta área, se le brindó debido apoyo y atención. Y no solamente en lo que respecta al área de la salud, frente a cualquier evento, irregularidad, de forma inmediata, ha sido atendida, denuncia, violación a los derechos humanos, inmediatamente al Ministerio Público se ha abocado el conocimiento de ello. Para el Ministerio Público la materia ambiental es primordial, tiene mucha importancia. Estamos conscientes de la crisis que amenaza con extinguir la especie humana por la desmedida sobre explotación de los recursos naturales. En esta materia se imputaron 8.103 personas y se acusó a 1.167 por delitos ambientales. Destacamos que en razón de la acción civil ejercida por el Ministerio Público el Estado venezolano recibió una indemnización como resarcimiento del daño ambiental por el derrame de petróleo ocurrido en el lago de Maracaibo por el buque extranjero Niso Zamorgos. Tenemos 23 fiscalías ambientales para trabajar y proteger los recursos naturales y áreas bajo régimen de administración especial con acciones dirigidas a cuidar los principales parques nacionales del país. Señores diputados y diputadas yo creo que urge como lo estamos haciendo desde el Ministerio Público la educación ambiental impulsando campañas para dar vida a lo que establece el artículo 107 constitucional mediante lo cual aspiramos la sensibilización y conciencia de todos en este tema. Hoy es trascendental ejecutar acciones que contribuyan al aprovechamiento y uso racional del agua potable debido a la situación de sequía que actualmente atraviesa el país por los efectos del fenómeno del niño. Invitamos a todas las instituciones a sumarse a generar cultura de respeto al cuidado del ambiente en beneficio de las generaciones futuras. El ejercicio de la función pública trae consigo un conjunto de deberes valores como la honestidad responsabilidad y honorabilidad transparencia en el desempeño de la función pública un comportamiento ético predicar con el ejemplo porque los delitos contra el patrimonio público son los que más daño social causan afectan de forma indirecta el ejercicio de los derechos cuando se desvían recursos públicos que estaban destinados para la construcción de escuelas hospitales y otras obras de inversión social. El Ministerio Público durante el año 2015 por delitos de corrupción se iniciaron 7.859 investigaciones y se imputaron a 3.565 personas y se acusaron a 3.119 La investigación por hechos de corrupción están revestidas de gran complejidad técnica no solamente requieren de expertos auditores economistas contables sino también hay una gran debilidad porque el que tiene la evidencia es precisamente el investigado y eso algunas veces obstaculiza el proceso yo aprovecho este escenario para recordar la obligación que tienen todos los organismos públicos y privados de remitir de forma inmediata cualquier información que requiera el Ministerio Público esto facilita el trabajo y la lucha contra la corrupción yo voy a referir algunos casos que investigue el Ministerio Público o que se procesan por el sistema de justicia penal la investigación por hechos de corrupción investigación penal por hechos de corrupción en Corpoelect relacionados con el pago de comisiones en divisas por la contratación con empresas de España por este caso se solicitaron medidas reales de aseguramiento de bienes y orden de captura contra dos ciudadanos ellos responden al nombre de Nervis Villalobos y Javier Alvarado la cual fue acordada por un tribunal de control de Caracas quien posteriormente inaudita parte decretó la nulidad absoluta de la privativa de libertad así como de las medidas reales por lo cual apelamos inmediatamente se recusó al juez y se denunció ante el tribunal disciplinario esta investigación guarda relación con lo que denominan el caso Andorra porque por este hecho hemos solicitado la repatriación de los dineros fondos y títulos públicos o privados producto de la comisión de delitos que se encuentran depositados en Andorra y ha dado origen a relacionar otras personas con fondos depositados en el mismo lugar este involucra a muchas personas también debo hacer mención a la investigación que se sigue contra el ex presidente de la Federación Venezolana de Fútbol Rafael Esquivel aprendido en Suiza con siete altos ejecutivos de la FIFA se realizaron multiplicidad de diligencias de investigación para recabar información se logró la congelación de sus cuentas bancarias y la prohibición de enajenar y grabar bienes y no es una investigación contra Rafael Esquivel es una investigación contra él todas las irregularidades que hay alrededor de él y de la propia Federación de Fútbol y sobre Esquivel no es cierto que Venezuela haya solicitado la extradición es más no la va a solicitar también tenemos debemos destacar las acciones tomadas contra la ex ministra del Poder Popular para la Salud Eugenia Sader quien está imputada por delitos de peculado doloso propio sobre giro presupuestario y asociación para delinquir en el año 2015 a solicitud del Ministerio Público el Tribunal 52 de Control de Caracas decretó medidas de inmovilización de cuentas bancarias y prohibición de enajenar y grabar bienes también solicitamos la orden de aprehensión contra su hijo dicha solicitud fue ratificada recientemente el 5 de enero estamos a la espera que el Tribunal 52 de Control se pronuncie al respecto fue condenado un ex cobrador del Estado Huarico por corrupción también respecto al tema del uso ilícito de divisas los fiscales imputaron a 1.796 personas personas naturales y los representantes legales o accionistas de 120 personas jurídicas y fueron acusadas 1.450 personas entre ellas representantes de diversas empresas por obtención fraudulenta de divisas establece la constitución nuestra constitución la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que el Estado debe proteger la vida de las personas en lo que concierne a nuestra responsabilidad hemos hecho énfasis duplicando esfuerzos para lograr el castigo de los homicidios intencionales o dolosos porque está dentro de los delitos que más impactan a la colectividad su investigación también es compleja los fiscales necesitan apoyarse del quehacer de la ciencia forense distintos profesionales de diversas áreas del conocimiento que desde su perspectiva aportan datos que deben sustentar la acusación además que requiere de diligencias de investigación como el abordaje del sitio del suceso colectar evidencias analizarlas incluso el propio cuerpo humano el cadáver también es objeto de minucioso estudio forense y el abordaje de las víctimas y los medios de comisión de acuerdo a las estadísticas oficiales del ministerio público en el año 2015 Venezuela cerró con una tasa de homicidios de 58,1 por cada 100.000 habitantes este indicador es absolutamente preocupante porque confirma que tenemos un grave problema de violencia delictiva esta tasa que acabo de señalar se traduce en 17.778 causas de un homicidio intencional o doloso por estas muertes el ministerio público inició 15.924 investigaciones fíjense que el número de el número de homicidios y de investigaciones es diferente algunas veces ocurre que una investigación implica el homicidio de 3, 4 y 5 personas o sea que no necesariamente 17.778 personas tiene que ser 17.778 investigaciones sino que por 15.924 estamos investigando la muerte de 17.778 personas se libraron se solicitaron y libraron 4.400 órdenes de captura muchas de estas aún están pendientes por ejecutar y hace exactamente un año en este mismo espacio yo hice un llamado a los cuerpos policiales a ejecutar a hacer efectiva las órdenes de aprehensión las órdenes de captura que estaban pendientes en ese entonces muchas capturas se ejecutaron hoy vuelvo a hacer el mismo llamado a los cuerpos de policiales en relación a este número de capturas 4.465 por homicidios que están pendientes del año 2015 esa es la garantía de no impunidad por cierto que como estoy hablando de impunidad yo quiero señalar que es equívoco pretender demostrar índices de impunidad con la aplicación de cálculos simples más si consideramos que el proceso penal corresponde a todo un sistema donde participan y interactúan todos como un engranaje que deben estar todos trabajando y o sea no se puede endilgarle a solamente a un organismo de ese sistema de justicia penal la responsabilidad de la impunidad además el proceso penal no es lineal sino que tiene múltiples salidas e instituciones procesales que suponen una respuesta al conflicto derivado del delito incluso yo pudiera hacer mención a uno de ellos que es el principio de oportunidad que incluso el fiscal puede prescindir del ejercicio de la acción penal está previsto en el código orgánico procesal penal es una figura jurídica y puede el fiscal perfectamente hacer uso de ella entonces nunca es lineal el proceso penal el ministerio público frente a los homicidios ha actuado dando respuesta no solo a aquellos casos que tienen impacto mediático como la muerte del cacique Sabino Romero cuyo homicida Ángel Romero fue condenado a 30 años de prisión por el delito de sicariato la muerte de Eliana Ergueta donde se acusó a tres personas por el delito de sicariato la muerte del profesor de la UNES Eduardo Graterol quien fue secuestrado y desmembrado le dieron muerte en cautiverio por este caso están privados de libertad cinco personas entre ellas un adolescente que ya fue acusado porque el proceso para el adolescente es distinto y es un laxos más breves también la acusación contra tres personas por la muerte del dirigente Luis Manuel Díaz ocurrida en Altagracia de Oritucu Estado Huarico la acusación por homicidio calificado contra Johnny Bolívar por la muerte de Adriana Unquiola la intérprete de señas por cierto que en este caso se dictó sentencia los primeros días del mes de enero y el ministerio público va a apelar la condena de 17 años de prisión porque considera que el cómputo fue erróneamente ejecutado por la juez ya que frente a la admisión de los hechos la rebaja no es de la mitad sino un tercio de la pena por eso vamos a apelar en cuanto se publica la sentencia vamos a apelar de ella por cierto también que este ciudadano Johnny Bolívar él se encontraba en Colombia él fue extraditado a Venezuela podemos garantizarle al país que todos los delitos son atendidos por igual todos los delitos en el ministerio público tienen la misma importancia hay unos más delicados que otros indudablemente víctimas más vulnerables como lo señalé anteriormente el caso de las mujeres pero todos se le da un tratamiento por igual y eso lo hacemos para que haya respuesta para que haya garantía de servicio para que haya justicia ya que la atención pero la atención en este tipo de delitos los homicidios intencionales o dolosos debe estar entre las prioridades de todas las instituciones que conforman el sistema de justicia penal y por supuesto también de este parlamento este es el principal foro político del país y órgano de expresión de la democracia es prueba que hay democracia en este país donde con la mayor seriedad y responsabilidad deben debatirse los asuntos que interesen a todos los venezolanos hay otro elemento que hemos observado desde el ministerio público y que también lo quiero presentar en este informe observamos que al disgregar el fenómeno un 82% de los delitos de homicidio se produjeron por armas de fuego y nos lleva necesariamente a una revisión de la facilidad de la disposición de armas de fuego y municiones en manos de la población civil las armas de fuego incrementan altamente la ocurrencia de homicidios son instrumentos de alta capacidad letal y los portadores se encuentran psicológicamente me lo dieron los expertos del ministerio público se encuentran psicológicamente determinados a llevar a cabo tal hecho criminal de allí que la violencia extrema se encuentra asociada en alto porcentaje a la presencia de armas de fuego en consecuencia en acatamiento al mandato constitucional de construir una sociedad amante de la paz implica necesariamente reducir significativamente el comercio y porte de armas de fuego por parte de la sociedad civil el desarme de la población sigue siendo un objetivo que debemos lograr ante lo cual se debe abrir un diálogo un diálogo nacional sobre el papel que tienen cada una de las instituciones capaz de concebir e implementar medidas de control estricto sobre el comercio ilícito y armas de fuego y que logre extinguir por completo su comercio ilícito desde el ministerio público contribuimos con esta labor no solamente en las investigaciones relacionadas con la tenencia de armas de fuego armas y granadas en manos de civiles por estos hechos se iniciaron 11.528 investigaciones durante 2015 de las cuales 59 son por posesión de granadas y 36 por armas largas también hemos impulsado el plan desarme lo que es la inutilización y destrucción de las armas de fuego que está previsto en una extraordinaria ley que es esta la ley para el desarme y control de armas y municiones una gran ley y yo creo que este diálogo nacional al cual convoco debe partir de la necesidad de reimpulsar esta ley yo voy a leer aquí esta ley con el permiso de todos ustedes bueno el espacio es para exponer dice establece la ley un principio rector a los fines de salvaguardar la paz la convivencia y la seguridad ciudadana debe crearse sensibilizarse a la población para crear una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos fomentando la entrega voluntaria y la recuperación de armas de fuego esto lo dice esta ley yo creo que es una buena oportunidad diputados para un acuerdo un gran acuerdo para impulsar esta importante ley y por supuesto al hablar de armas y municiones nos lleva a otra reflexión que también debe abrirse un debate se hace necesaria y urgente la revisión de los cuerpos policiales es alarmante el número de efectivos policiales que participan en la comisión de delitos tales como secuestro extorsión robo y hurto de vehículos narcotráfico recientemente fue asesinado en cautiverio un ex magistrado del tribunal supremo de justicia por tres jóvenes funcionarios policiales esta situación fortalece la delincuencia organizada y resquebraja la institución policial lo cual afecta el cumplimiento de sus funciones la depuración policial es otro objetivo que debemos alcanzar presidente diputado que amerita un gran diálogo nacional en pro de la elaboración y ejecución de políticas públicas que permitan fortalecer la moral de nuestros cuerpos policiales de esta manera se lograría reducir en un elevado porcentaje la criminalidad que sacude la sociedad venezolana otro tema que voy a abordar es el de las fiscalías municipales 34 fiscalías durante toda mi gestión se han creado 34 fiscalías municipales abarcan 37 municipios y 158 parroquias y de acuerdo al índice poblacional se pueden beneficiar beneficiar hasta 7 millones 300 mil habitantes un verdadero acierto en cuanto a la efectividad de las políticas públicas permitiendo a las comunidades contar con una instancia cercana para resolver las faltas y los delitos menos graves que ocurren en su jurisdicción en el año 2015 los fiscales municipales acusaron a 3 mil 188 personas y en el área jurídica y social atendieron y fueron beneficiados aproximadamente 400 mil personas cumple también una labor de mediación y conciliación y en el 2015 resolvieron de manera expedita y oportuna casi 5 mil conflictos que también engrosan las estadísticas del ministerio público pero que no revisten carácter penal y hay que darle un trámite porque todo lo que ingresa al ministerio público tiene un número y debe ser tramitado debe darse la respuesta lo cierto es que con este tipo de intervenciones se canalizan situaciones de orden familiar y vecinal que no de no haberse de no haberse atendido a tiempo en forma oportuna pudieron haber llegado a convertirse en delitos graves de este modo el ministerio público se ha involucrado en problemas cotidianos de la colectividad a fin de buscar soluciones pacíficas a los conflictos y contribuir a la preservación del delito también hemos mejorado la capacidad de investigación las sentencias condenatorias logradas por el ministerio público durante el año 2015 ascienden a un total de 27.127 de las cuales 54,2% son por admisión de los hechos es decir más de la mitad ahí indudablemente por razones de economía se le ahorra el estado la realización de un juicio además que esto es producto de las transformaciones que hemos experimentado en los últimos años en el ministerio público que ha permitido que los fiscales cuenten con cientificidad de las experticias que es la aplicación del método científico en la búsqueda de la verdad que nutre las acusaciones y produce el convencimiento tanto de los imputados como de los defensores de la imposibilidad de obtener unas sentencias absolutorias en fase de juicio oral y público esto va unido al esfuerzo en formación profesional que se ha adelantado a través de la escuela nacional de fiscales del ministerio público para optimizar el rendimiento de la actividad fiscal lo que sin duda ha incidido positivamente en la calidad de las pruebas que respaldan las acusaciones y el cumplimiento del debido proceso aquí debo señalar que la escuela durante el año 2015 capacitó a más de 55 mil integrantes del sistema de justicia penal no solamente fiscales sino del resto de las instituciones que integran el sistema de justicia penal en áreas como derecho penal procesal penal criminalística y derechos humanos además la escuela nacional de fiscales fue autorizada para otorgar títulos de posgrado en las carreras ejercicio de la función fiscal quien más va a formar los fiscales sino la propia escuela de fiscales también derecho procesal penal y medicina forense también quiero hacer referencia a que los recursos asignados al ministerio público durante el año 2015 fueron eficientemente ejecutados en acciones centralizadas y proyectos todo perfectamente auditable ustedes pueden revisar cualquier proceso que se haya ejecutado en el ministerio público y está perfectamente auditado se crearon 11 nuevas fiscalías y 29 unidades de apoyo dentro de estas unidades incluyen laboratorios los cuales requieren de mucha inversión pero los recursos fueron optimizados de tal forma que logramos las metas propuestas todos nuestros espacios están en funcionamiento con programas de mantenimiento preventivo y correctivo que a simple vista se puede constatar y más tenemos unos laboratorios todos los visitantes internacionales que hemos tenido en los laboratorios del ministerio público quedan sorprendidos de la tecnicidad y de la capacidad de nuestros expertos invito a los diputados que visiten a todos ustedes menos Pinto ha ido a visitar los laboratorios del ministerio público hemos automatizado todos los procesos internos y modernizado los espacios desde el ministerio público tenemos desafíos pendientes y uno de ellos es la estabilidad de los fiscales para ellos nos encontramos optimizando y acelerando los procesos de ingreso a la carrera fiscal que permitan fortalecer la actuación de los fiscales a los principios éticos del servidor público y para satisfacer las exigencias de independencia e imparsalidad del sistema penal yo tengo un programa de radio los días martes en Unión Radio y el primer programa después de las elecciones del 6 de diciembre que fue el 8 yo realicé un llamado a los diputados electos y reelectos para que construyeran desde este espacio la asamblea nacional puentes de diálogo con todas las instituciones del estado y con la sociedad venezolana que reclama acciones contundentes que mejoren su calidad de vida y como propuesta yo les dejo la construcción de una agenda legislativa penal garantista e inclusiva debatidas por todos y todas que se aborde todo el sistema de justicia penal y también nos atrevemos a sugerir una reforma legislativa puntual propongo en materia penal por supuesto que es mi competencia sugiero un nuevo código penal que esta asamblea orientado en la certeza de la pena para evitar la ocurrencia de delitos y no producir mayores niveles de violencia asumiendo que la solución al problema delictual no descansa en el aumento de la pena esto no es garantía de disminución de la delincuencia y de la violencia aceptamos que se requiere un nuevo código penal pero de mayor apremio resulta una amplia política de prevención social del delito para ello es fundamental abordar el tema de las causas del delito porque la paz la armonía y la convivencia deben ser un esfuerzo de todos yo en lo personal y el ministerio público como institución estaremos trabajando incansablemente para lograr este objetivo es más en el ministerio público tenemos un plan de prevención social del delito y protección de los derechos humanos tenemos ya 8 años con ese plan trabajando siempre en la prevención del delito por último quiero señalar que la generalidad de las sociedades en ocasiones enfrentan situaciones de aguda crisis política económica energética geopolítica religiosa de otros tantos no pocas veces los desajustes propios de tales situaciones generan olas de violencia que suman mayores daños a los pueblos ya de por sí afectados actualmente Venezuela confronta un difícil escenario ante esta realidad quiero expresar mi seguridad que el diálogo entre todos los sectores políticos económicos sindicales universitarios vecinales empresariales e institucionales permitirán preservar la paz y encontrar salidas positivas para superar la crisis y alcanzar el bienestar para todos los venezolanos señores diputadas y diputados pueblo de Venezuela de esta manera doy cumplimiento a lo establecido en el artículo 276 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela que me impone la obligación de venir a esta asamblea en sesión plenaria a presentar un informe de la gestión de la institución que represento que recoja todo el trabajo de esta manera he sintetizado el trabajo de la institución de todas maneras estoy consignando este informe a la directiva y a partir de este momento también está colgado en la página web del ministerio público www.mp.gov.be que perfectamente pueden leerlo y les puedo dejar también este yo los errores de la gestión los asumo los asumo con responsabilidad y con humildad así como las consecuencias que de ellos deriven los éxitos y los logros de la gestión se deben al extraordinario equipo de profesionales y técnicos que laboren en la institución dice fiscal directores generales directores de líneas subdirectores valientes fiscales auxiliares abogados personal administrativo y obrero a todos ellos ustedes los que me acompañan hoy muchísimas gracias mil gracias y quiero concluir con una reflexión sobre una obra del poeta nicaragüense víctor Hugo quien en su novela los miserables confrontados personajes el comisario ya ver y yam valiam los dos apasionados por la justicia el primero ya ver frío inflexible preciso tenaz pero sin discernimiento ni humanidad el segundo puro humano y sin doblez ambos son la cara una cara en la misma moneda de la justicia nuestra labor es armonizar esta tensión y poner todo nuestro esfuerzo al servicio de Venezuela ese es mi compromiso muy buenas tardes bueno agradeciendo agradeciendo a la ciudadana fiscal general de la república su comparecencia en el cumplimiento del artículo 276 de la constitución y 140 del reglamento interior y debates le aseguramos que su informe será evaluado profunda y consensivamente por nuestras comisiones de trabajo a quien el día de hoy le remitimos este informe para su evaluación a las comisiones permanentes de política interior y a la comisión permanente de contraloría ciudadano secretario siguiente punto en el orden del día de contraloría de contraloría